Muchas gracias, muchas gracias. Brevemente para que no te siga enfriando. Bueno, preguntarte por lo que ha sido este partido. Un gol importantísimo para ti, para el equipo, para quedar bien posicionado en el grupo H de la Copa Libertadores. Sí, la verdad que fue un gol que sirvió muchísimo para el equipo. Eso es lo más importante. Siempre digo que si los goles no sirven para que el equipo gane, son solo estadísticas. Hoy sirvió para que nos quedemos con los tres puntos, para que nos acomodemos ahí en el grupo, para seguir con la ilusión intacta de poder clasificar a una segunda etapa. Así que estoy muy contento. No es menor lo que hicieron hoy día. Le ganan a uno de los equipos más poderosos del continente por los resultados que ha tenido en los últimos campeonatos. Sin ir más lejos, hace un par de años nada más fue campeón de este torneo. Y me imagino que eso lo valorizan mucho más ustedes, ¿no? Sí, sí. La verdad, antes del partido sabíamos que nos enfrentábamos a un gran rival, que por ahí no venía bien en la Copa, pero que no deja de ser un gran rival con grandes jugadores, que juegan muy bien al fútbol. Pero suplimos todo ese juego que tienen ellos con mucha actitud, metiendo en todos los sectores la cancha, recuperando pelotas, trabando, haciendo todo el esfuerzo físico para poder quitar pelotas, salir de contra y tratar de ganar el partido. Y creo que nos salió a la perfección. La última, Sebastián, un poco lo que te hablaba el compañero, en tu momento personal, el hecho de salir reemplazado con todo el estadio coreándote, después de un momento complejo que viviste, donde no te encontrabas con el gol, hoy día la verdad es que te has transformado en un baluarte de este equipo. Sí, es trabajo, es seguir pensando, seguir enfocando en lo que uno trabaja día a día. La gente hoy me mostró una devolución muy grande, porque ve cómo me rompo el alma dentro de la cancha para tratar de cambiar la situación. Hoy por hoy se dio vuelta, los goles están sirviendo para que el equipo gane, consiga cosas. Así que muy contento, pero con la misma tranquilidad de siempre, y siguiendo para seguir trabajando, y poder seguir logrando cosas. Muchas gracias, felicitaciones. Gracias. Sí, ciertamente lo deshace destacable, porque no arrancó bien el año, y ahora consolidaba una posición goleadora que le hacía falta a él, porque los artilleros viven del gol, es una obviedad. Rodrigo, ya para ir cerrando temporalmente, vamos a volver más tarde con la conferencia de prensa. ¿Cómo se viene el calendario de la Católica en lo inmediato? Bueno, bastante ajetreado, por así decirlo, para el equipo de Gustavo Quintero. Tiene que enfrentar este fin de semana a Everton de Viña del Mar, precisamente en la ciudad Jardín, y ya la próxima semana va a estar jugando frente a Libertad, también acá en San Carlos de Apoquindo. Así que no hay descanso para la Universidad Católica, que tiene un mes de abril cargadísimo con el torneo nacional y también con Mebol Libertadores. Afortunadamente para el equipo de Quinteros está bien encaminado con este triunfo y también bien aspectado en el torneo nacional. Ciertamente, Rodrigo. Abril partido 1000 para la Universidad Católica. Esperemos que le vaya bien y que cierre esto de una buena manera con una clasificación. Ojalá a los octavos de final de la Copa. Rodrigo, muchas gracias por tu informe. Volvemos contigo cuando haya novedades en la zona de conferencia. Perfecto, nos vemos. Chau, chau. Claro, y mientras tanto nosotros, a esta hora de la noche, seguimos repasando lo más destacado de la Copa con Mebol Libertadores.